Buenas tardes y bienvenidos al Museo del Prado. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con Ramón Andrés. Es ensayista, musicólogo y poeta. En sus muchos libros se ha ocupado preferentemente de la historia de la música y de la historia del pensamiento desde la perspectiva del lenguaje musical. Pero aunque su atención se dirige ante todo a los sonidos, en varias de sus obras incluye reflexiones sobre la pintura y ha dibujado con minuciosidad y brillantez diferentes contextos culturales en los que las artes y el pensamiento se alimentan unos a otros. Su texto para el catálogo de la exposición Reversos nos demuestra hasta qué punto son inteligentes y sutiles sus intuiciones en el ámbito de las artes plásticas. En él expresa ideas tan hondas como esta. Las obras de arte se oyen. A veces el rumor proviene de su parte oculta, de la parte posterior que fue el duramen de un castaño, de la tela que esta misma mañana saldrá todavía con un olor a campo, del taller en que trabajan unas hilanderas. La trastienda del cuadro es un almacén de aconteceres. Allí sucede todo. Por eso en la penumbra se prepara lo que un día será visible. Ramón tiene una sensibilidad fuera de lo común para observar y analizar las obras pictóricas y para mostrárnosla desde punto de vistas que no son habituales en la historia del arte. Podría ser un gran comisario. En sus textos hay semillas que podrían germinar en originales exposiciones. Y es esa mirada libre de ataduras académicas la que he querido incorporar a este proyecto también con esta charla. Me han empujado igualmente a ello las afinidades personales, la necesidad de caminar, del silencio o del bosque. Que él vive de cerca en el valle del Bactán, que ha celebrado en el poemario los árboles que nos quedan, y yo en el valle de la Fuenfría. Entre sus libros, que como ya he dicho son muchos, me gustaría destacar Dicionario de Música, Mitología, Magia y Religión, El luthier de Delft, La bóveda y las voces por el camino de Josquin, No sufrir compañía, escritos místicos sobre el silencio, y Filosofía y Consuelo de la Música, por el que obtuvo el Premio Nacional de Ensayo en 2021. Su erudición es amplísima. Es una persona austera y humilde que nos regala una riqueza extraordinaria de información y poesía en sus palabras. Lo van a comprobar enseguida. Este es un día muy especial para mí. Con ustedes, Ramón Andrés. Muy buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias a Miguel Ángel Blanco por esta presentación generosísima y por la invitación. Gracias al Museo del Prado también. Siempre que vengo aquí a Madrid, aunque sea poco tiempo, si tengo dos horas, procuro escaparme y venir al museo. Lo hago siempre, siempre que puedo. Y claro, cuando Miguel Ángel Blanco me encargó un texto para el catálogo, me quedé muy pensativo, porque ciertamente es difícil, es difícil el tema a tratar. Y, perdón. Y como les decía, no es fácil hablar de lo que está oculto, de lo que está al otro lado. Si no se atiende, y es necesario que lo hagamos así hoy, si no se atiende a la mirada poética que comporta la propuesta de esta exposición. Si no se atiende a un significado artístico y figurado. Sin embargo, ante la dificultad que representa para mí, he de decir que el reverso en lo que está escondido, el más allá, el más allá que desdice la superficie, es para mí familiar. Siempre, ya desde niño, he pensado en ese otro lado. He pensado en esa dirección opuesta de la que hablaba Thomas Berhardt en su relato autobiográfico El sótano. Lo repite obsesivamente, como treinta o cuarenta veces en unas diez páginas. La dirección ir en la dirección opuesta. Decía que siempre, yendo en esa dirección, he llamado por la intriga de lo que no está ante la mirada, de lo que no es evidente. Entre otras cosas, porque he ido, si me lo permiten decir de nuevo, en esa dirección opuesta, y no por contravenir nada, sino sencillamente por una cuestión biográfica, que desde mi infancia me llevó a caminar en ese sentido, hacia el otro lado. Permítanme que les diga que yo nací en un hogar apenas existente, muy complejo por circunstancias que no vienen al caso. No quiero, desde luego, faltar al pudor y hablarles de mí, nada más lejos. Pero no puedo dejar de decir que este conflicto inicial, familiar, me determinó para siempre y por eso mismo nunca he dejado de pensar en la realidad que está escondida, en la trama silenciosa de un mundo que solo gira en un universo lejano, presentido, pero no por eso irreal. Pensemos que los griegos entendieron la verdad como aléceia, es decir, como un desvelamiento de algo que permanecía escondido. Nunca, entre aquellos filósofos, arraigó un sentido de la verdad único, como se entendió después. Nunca, tampoco, existió para ellos la verdad como revelación, como afirmación última. Pensaban, bien al contrario, en una sucesión de desvelamientos, de descubrimientos, en un ir hacia, en un caminar en pos de algo que estando escondido solo era descubierto si se apartaba el velo que lo cubría. El objeto de la verdad, como en el ritual judío, necesita estar cubierto para mantener su esencia de eternidad. Ese ir en la dirección opuesta forma parte de la búsqueda cuando se ha perdido la idea de una verdad absoluta. El sueño como modo de vida, la fuga como medio de salvación. Y aún así, no caer en el error de la irrealidad, ya que lo real tiene siempre su doble, su parte escondida. Por eso he titulado mi escrito, para el catálogo de reversos, La realidad y su doble. Es un título que he tomado de un magnífico ensayo, creo que publicado en los años 80, publicado por Clément Rosé. Se titula así, La realidad y su doble. En mi caso, la música, que estudié desde niño, la literatura, el arte, más tarde la filosofía, me tendieron desde el inicio una mano salvadora, vamos a decirlo así, si es que hay condena. Entre otras cosas, porque me condujeron a mundos distintos y a la certidumbre de que existe una simetría que nos divide y opone entre la acción y el silencio. Es percibir que vivimos escindidos en dos planos, de manera que en la pintura se da también esta simetría, no solo en el planteamiento de una obra, sino también a la hora de pensar en el objeto físico del cuadro. Pues en su reverso, en la trasera, hay una parte reservada al silencio. Como digo, por circunstancias, siempre me he dedicado a pensar en lo que está detrás de las cosas. ¿Qué hay en verdad detrás de la realidad? Porque en nuestro pensamiento, cabe admitirlo, siempre hay un ir hacia, una parte innominada, un embés, una trasera, desde la que pensamos. Recuerdo cuando mi padre tocaba el violín, yo tendría unos cinco años, él era un violinista aficionado, bastante dotado, la verdad. Decía que cuando tocaba el violín, yo me iba lejos, muy lejos de casa, en esa música que suponía una tregua en medio de una situación que era imposible de atajar, imposible de cambiar, que en mi hogar siempre sonara Wagner y lo hiciera siempre en un fortísimo orquestal. Mi padre siempre ponía Wagner. Me llevó a esa dirección opuesta, me llevó al canto gregoriano, a la polifonía de los francoflamencos, a las composiciones polifónicas contrapuntísticas del siglo XV, XVI, a Diffé, a compositores como Ockerm, a Joscán de Pré, a unas voces y un dibujo aéreos, a ninguna afirmación en el sonido, aire, nada más, suspensión. Una tregua en el ruido. Es cierto, siempre he estado en el país silencioso de esta música, también en los extraños espacios de la música contemporánea. Digo extraños por lo que tienen de abstracción y de búsqueda sonora. Es más bien la de nuestros días una música la que ha dejado de narrar, ha olvidado la autobiografía que son, por ejemplo, las sinfonías románticas. Ha dejado de narrar para convertirse solamente en resonancia, en aventura sonora, en búsqueda de espacios, en insinuación. Estoy pensando en Luciano Berio, en Luigi Nono, en Giorgi Ligeti, Morton Feldman, Salvatore Charrino, Grisi. Por eso, cuando con generosidad Miguel Ángel Blanco me invitó a participar en el catálogo de reversos con un escrito, no me atemoricé del todo. Ya que ese camino en dirección opuesta me había enseñado a pensar y hasta familiarizarme y hasta sentirme nacido en lo que siempre he creído o intuido que estaba detrás nuestro. El horizonte, su concepto mismo, como línea que separa cielo y tierra y que, por tanto, es límite a nuestros ojos, según su sentido etimológico, nunca me ha convencido del todo, porque más allá de esa línea aparentemente última, lo sabemos, existe otra extensión, a su vez limitada por un posterior horizonte que se desvanece cuando lo franqueamos o estamos a punto de franquearlo y nos muestra un nuevo territorio, como en algunos cuadros de Michael Bergman. Esto podría hacernos pensar en una visión o concepción metafísica, un término que significa literalmente lo que está después de la física, lo que está más allá, lo que viene después de la fisis, que así llamaban los griegos a la naturaleza. A la muerte de Aristóteles, sus alumnos y discípulos ordenaron las anotaciones y los escritos del maestro y primero dispusieron los concernientes a las cuestiones físicas, es decir, las de la naturaleza, por tanto. Y después recopilaron y dispusieron los que venían tras estos escritos de la fisis, más allá, meta, de lo tratado en torno a las cuestiones del cielo, los fenómenos atmosféricos, los animales, los ríos, el espacio, o pou, llamaban pou, el lugar, el topos, el tiempo, cronos, lo ilimitado o apeirón. No hablaban de infinito, hablaban de lo ilimitado, el apeirón. Después de la fisis y en esta recopilación vienen las distintas éticas, como la escrita Nicómaco, están las obras que piensan el alma, que la investigan, está la polis, la creación poética, está su crucial libro, que reúne muchas de estas cosas, que es la metafísica tan decisivo para nuestro pensamiento, para el pensamiento occidental, no sólo para la filosofía. Así que al recibir el encargo de Miguel Ángel Blanco no dejé de pensar en estas cosas, no dejé de pensar en eso que ciertos maestros de la mística dicen cuando señalan que todo lo visible tiene una parte invisible. Me conmovía a pensar, por ejemplo, en el reverso, en la trasera de la rendición de Breda, en la trasera del vuelo de Brujas, de Goya, en esa parte de atrás callada que me gusta imaginar como el suburbio de las obras de arte, como el patio interior de cada pintura, no tanto en el lienzo en sí, sino en lo que yace en un aparente silencio y que he podido comprobar hace un rato al ver la exposición. Porque el reverso de las cosas tiene también su sonido, lo callado lo está para el mundo, no para el que vive aparte. Del mismo modo que en mi habitación de niño tenía un silencio solitario y por eso era el reverso de la casa. Por eso mismo también y siempre me ha gustado imaginar que la pintura, lo que vemos de ella y en ella, cuenta con una sonoridad, con una resonancia que se filtra por el lienzo y ocupa, en el fondo, las dos caras, la que se nos muestra y la que permanece oculta. Un día, hace ya algunos años, precisamente aquí, en esta maravilla de Museo del Prado, donde siempre soy feliz, es verdad, empecé a imaginar cómo sonaban los cuadros, en cómo sonaban las voces de sus protagonistas, los mares que rompen contra nosotros, los pájaros, los pájaros, las batallas, las confidencias, los instrumentos de música. Si me lo permiten, les leeré un poema que escribí en 2018 pensando en estas cosas que son las que me llevan a vivir en esta dirección contraria. Pertenece a un libro que lleva por título Los árboles que nos quedan y que Miguel Ángel Blanco ha mencionado. permita a Messi que se lo lea, porque creo que viene a cuento. Se titula Sonido de fondo. La pintura se habla en ella, se llora, se oye en pasos, oídla, escuchad del avance del gas mostaza en otodix, los gritos de Eva en Masácheo, su ceño oblicuo de expulsión y maleza, su boca de fruta áspera, el bisbiseo de los mendigos y el dolor de la pústula, Grineval, el imperial tintineo de las monedas de Masís, las manos que dicen esto es mío, te dejo andar, págame el camino, pero llego yo. Pegad el oído a la pared de Rosco, nada, no se oye en nada, pero sí la cuchilla del patinador en el hielo de los estanques de Bruegel, la hoja que saja las vértebras y los tendones de la res colgada por Rembrandt. Escucha el masticar de la muerte, el chasquido de la mandíbula después de su triunfo. Estate atento a esos caminantes de Friedrich, hablan solos, se juran no volver jamás, nunca más, las paletadas del entierro de Courbet apagan, si apuras, oirás la oscilación del silencio en una soga de yoto, la de Esperatio, campana, por mucho que taña, que vibre, nunca sonará. Un motor se acerca a la gasolinera de Hopper, es un ruido bronco de animal que abre los surcos en el arado de Kete Colvich, el soldado de Fabritius, ronca, ronca un cliente tabernario de Jan Stein. Oye el arrastrar inválido de Cristina por la hierba de Andrew Wyeth, el grito deforme de Bacon, la corriente de aire y el portazo negro de Malevich, los alaridos en la bóveda del manicomio de Goya, lo que clama y se descompone como una existencia que a veces termina con el golpe seco del suicida de Gretz y otras con el roce almidonado de la falda de Artemisia, que es lo único que ya soportas y no da tiempo a más. Pensé que era oportuno empezar el escrito del catálogo recordando una xilografía que se conoce como Los límites del mundo que aparece en una obra de Camille Flammarion titulada L'atmosphère y es de 1888. La primera vez que la vi hace treinta o cuarenta años me llamó la atención pero sobre todo me intrigó. El protagonista es un caminante que podrán ver ustedes aquí que parece salir de la atmósfera se diría que rompe una bolsa amniótica y se asoma a lo desconocido que tantea con una mano medio cuerpo en el mundo y el otro medio ya en el espacio celeste. y me pregunto qué busca este caminante seguramente tocar con sus dedos lo que está escondido tocar otra dimensión de sí mismo todo su empeño está dirigido a lo alto y sin darse cuenta ha hecho del mundo una trasera. por más que se trate de una metáfora el reverso la trastienda de los cuadros se puede entender como un almacén de aconteceres en el que obran los sucesos que saldrán a la superficie solo cabe que esperemos a que surjan a que lleguen hay que aguardar hay que esperar el de la espera es un tiempo humano que bien lo sabemos está a punto de desaparecer desfumarse es difícil encontrar a alguien que espere sin la mayor impaciencia porque estamos sometidos a la tiranía de lo inmediato los que tienen la intención de detenerse y de aguardar cada vez son menos no piensan el otro lado y mucho menos en ir en esa dirección opuesta la inmediatez no entiende el plazo la expectativa la prisa disuelve las cosas y las cosas si lo pensamos bien lo son por el tiempo que les dedicamos Lyotard en Lyotard en lo inhumano decía vivir deprisa es olvidar deprisa una persona un árbol un animal un objeto lo son lo son más cuando nos detenemos ante ellos y los miramos y así por lo que venimos comentando se puede concluir que el reverso de las obras pictóricas es una especie de contramuseo una alteridad de la luz una especie de patio interior en el que se hacinna lo que ya no cabe en el plano de lo real pienso por ejemplo en las escobas de Pieter de Huc en la vieja funda de la viola de la gamba de Gabriel Metzou en el viejo caballete de Elisabeth Guiget Lebrun en las tinajas descascarilladas que Judith Leister ya no sabe dónde guardar dónde va a poner todo esto uno llega a imaginar sin renunciar a la fábula por supuesto cuánto heno ha perdido por el camino el carro del bosco no lo vemos y sin embargo traquetea mientras esparce la hierba seca por los atajos abiertos detrás del cuadro los amarillea hay pedigüeños los oímos los siguen para recoger lo que cae todo eso está aunque escondido a nuestra vista son las figuras y las cosas presentidas las que viven siempre detrás justo en el tiempo anterior al lienzo el origen de las cosas no pertenece a las superficies que son lo último que llega al mundo siempre trato de detenerme un buen rato en la sala de las pinturas negras procuro sentarme si hay sitio y no hay muchas personas y cuando pienso por ejemplo en la figura de Saturno me pregunto qué estaría haciendo Goya en los días previos a pintarlo qué estaría pensando mientras mientras lo ejecutaba mientras lo pintaba lo pienso desaliñado de estar por casa allí en su quinta del sordo viviendo tenebroso por los tiempos que huelen a pólvora y a gachas cocinadas a lo pobre él quizá ha cenado un arenque y quizá un poco de tomate con ajo en el reverso de ese dios del tiempo llamado Cronos llamado Saturno llamado hoy engaño se oculta alguien que apenas entiende lo que le dicen no oye enferma a menudo ante el asombro de lo que es devorado disparos cerca del cuartel de Prado Nuevo hace día melancolía son los hechos que existen a trasmano de la pintura en la polaridad de dos universos en la simultaneidad que sólo permite ver uno de los rostros de Jano es la secreta mitología que previve en cada obra todo esto sucede en la trasera así que un marco unos bastidores la tela contra la pared no son un límite ni un olvido cuando uno se decide a pensar lo que no ha sido anunciado lo que no es un desvelamiento lo que uno jamás podrá advertir puede establecer un juego y caer en la cuenta de que los cuadros son a su manera claro está la evocación de la alegoría platónica de la caverna todo es apariencia pero también descubrimiento comprender la proyección de la sombra que somos prisioneros desde el nacimiento en el escrito del catálogo del catálogo sugiero y creo que no me equivoco del todo esta vez que a Nietzsche le hubiera gustado visitar una muestra de reversos pictóricos como está ideada por Miguel Ángel Blanco le habría titulado seguramente la gaya sombra o quizá genealogía moral de planos intempestivos tal vez así habló lo oscuro tal vez el ocaso de las luces hubiera disfrutado con esa contraimagen con esos planos que carecen de cronología que no añaden que no importan permanecen en lo no trazado en lo no destinado a ser y que sin embargo sustentan son lo que no afirma lo dionisíaco del secreto su ritual interior lo que va a un lugar en busca de algo y vuelve de vacío aparentemente y pese a ello pese a este aparente no ser pese a un estar que nunca termina de cimentarse sigue cumpliéndose una analogía de mundos que rotan en trayectorias distintas la razón y la noche un filósofo en un filósofo perdón que es un cuadro de Salomon Koenig pintado en 1635 detrás en la trasera está encolado en la parte posterior como digo la nota de un obituario de 1840 lo pueden ver en la exposición podría ser una idea de Emily Dickinson cuando dice no era la muerte pues yo estaba de pie algo ha sido añadido al tiempo aunque sea la noticia de un deceso lo ha prolongado ha quedado ahí pegado es el recuerdo de una muerte que ya había muerto en la luz de Rembrandt tan propia de Koenig donde vive un ser ensimismado ante un libro es la vejez a solas ante una página silenciosa que sin embargo dice un mundo mira como sorprendido pensando en la vejez que le ha sobrevenido recuerdo hace muchísimos años en una entrevista a Jorge Luis Borges que le preguntaron maestro que es para usted la vejez y se quedó así unos segundos en silencio y dijo una sorpresa en el interior con caballete de Wilhelm Hammerscheid está la manera de callar de Rilke ese callar y a la resonancia que nos llega de algo muy lejos y que Rilke lo describe de manera preciosa diciendo que es la madurez del aire aunque en su tiempo sobre todo al final de su existencia me refiero a Hammerscheid fue un tanto olvidado porque no fue considerado moderno es un pintor muy valioso pinta hacia adentro por más que pinte o que represente paisajes o un salón vacío ya sean unas barcas medio hundidas en la arena ya sea un extenso llano con un pequeñísimo molino que hay que acercarse mucho mucho para verlo él se ha detenido a pintarlo allí pero que sigue moliendo me gusta pensar que la trastera de ese cuadro es una noche de Copenhague él era danés es una noche de frío báltico y que no hay nadie en la casa imaginar que su hermana Ana que toca Brahms por las mañanas en un piano que aparece en muchas telas de Hammerscheid Ana se ha ido porque Hammerscheid es el pintor de la ausencia aguarda que sus figuras lleguen al lienzo despacio por eso presenta tantos tantos salones tantas salas vacías a la espera de algo cuando vi la ventana del estudio de Carvius que me me lleva una sorpresa porque no imaginaba que fuera una tela tan pequeña será así mi imaginación me había llevado a verlo grande pensé en el río de su natal Leipzig el río Elster Carvius ha dejado un cuadro justo en la ventana y su reverso da al interior de la estancia no deja que veamos nada porque en realidad ha tapado prácticamente toda la ventana es la realidad de la afuera la que se mira en el lienzo como si en el ventanal hubiera un espejo y el mundo se reflejara en él es ahora que el exterior de ese cuadro precisa ser imaginado como la Grecia de Helderlin como la Grecia que imaginó Helderlin en la que nunca estuvo pues imaginémoslo entonces las aguas del Elster vienen de lejos cruzan los campos de avena en una granja se queman rastrojos no nos es posible divisar las cabañas con tejado de brezo el caballo de tiro las barcazas que cargan fruta en un muelle cercano a los huertos Carus lee a Schelling piensa en la filosofía de la naturaleza la describe al depositar el cuadro con el reverso hacia nosotros apenas si nos permite descubrir un apunte del cielo extrañamente luminoso y azulado en aquella Alemania de acostumbradas lluvias y es cierto a veces la única luz está en el embés como en la obra que se atribuye a Binel el joven que vivió en los tiempos de Michel de Montaigne y aquí la escena la pueden ver en la exposición los pocos bienes de un pintor le han sido embargados los alguaciles han ido al estudio y tienda del artista para requisar esos cuadros los utensilios los caballetes unos baúles unos baúles que seguramente contienen dibujos bocetos alguna tela enrollada cajas de pigmentos un funcionario anota esas pertenencias que desfilan a hombros de los mencionados oficiales del consistorio y a pesar de este expolio en la parte derecha uno de ellos carga un atadijo del que solo vemos los bastidores y las traseras es lo único luminoso del lienzo lo único que augura un regreso una puerta son como puertas que se abren a un interior no quiero cansarles más solo decirles que me gustaría compartir con ustedes alguna secuencia más una tela y su contratela un viento que trae arenisca una bandada de tórtolas las gavillas de camud los cantos del siervo que resuenan entre las ruinas la gente va y viene los pies como espinas secas de islat no saben a dónde huir hay un desheredado un despreciado y abandonado de los hombres varón de dolores mira lo lejos nadie se fija en él irsuto callado Cristo de la soledad desventurado sandalias de cáñamo durero lo ve como un melancólico la mano en el mentón y la mejilla como los aquejados de bilis negra melaina jolet melancolía porque al otro lado de este cuadro de durero no hay más que un trozo de tela quizá manchada de sangre no sabemos qué es esa pintura extraña tal vez se trate de ese fuego que consume y no da pena de San Juan de la Cruz parece ese fuego también que se expresa en el retablo de Isenheim de Matías Grüneval en la trasera del Evangelio panes y peces que nadie encuentra no hay nada no hay nada y ahora sí como final de estos reversos en esta galería de opuestos en esta exposición de contrarios vemos a Georg Friedrich Kerstin ante el caballete como si pidiera que contempláramos que ese instante refleja dos dimensiones que son la misma o que por lo menos fluyen en un mismo acto la exposición de reverso se ve a Francisco Gallardo con unos trampantojos que son la puesta en juego de lo real y su doble del que hablaba Rosette su dualidad que viene a recordar que el engaño es mundo y que está cómodo apostado en la mirada lo saben también Magritte y Boyi están el alejarse de Georgia O'Keeffe a vista de Alfred Stiglitz con un bastidor en las manos como ofrecido al camino el nacimiento y la muerte en el tiempo bifurcado de Isenbrand la cabeza de Juan el Bautista de Horacio Gentileschi las grullas de Memblin posadas al otro lado del Evangelio el autorretrato atribuido a Borgiani que en una única visión acoge dos dilemas las transfiguraciones precisamente de Miguel Ángel Blanco que de un polvo acumulado en la trasera de la transfiguración del señor de Giovanni Francesco Penni ha hecho un camino que podría ser del monte Tabor o Tabor que entre los cardos ha habido luz y profecía el eco de José María Sicilia con esa reverberación que llega a lo más profundo del oído ese que no nos oye a nosotras a nosotros como en el verso de Rilke en fin todas estas ventanas de la pintura son la inversión de los espacios en los que buscamos lo posible que está al otro lado siempre al otro lado en esa dirección opuesta muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias